Bueno, 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 este es el carenque de los hombres gobernados, no, mejor dicho, de los hombres que lo gobiernan como a José Salvo y a Javier Luciano. Ahora se acostumbra, ahora se acostumbra entre las mujeres, ahora se acostumbra entre las mujeres, dominando a los hombres, ay, como ellas quieren, dominando a los hombres, ay, como ellas quieren, esa mujercita, esa mujercita, de cuerpo es chiquito, esa mujercita, de cuerpo es chiquito, siempre se dispara como reborbito, siempre se dispara como reborbito. ¡Qué guapa que son! ¿Alguien sabe de eso? Reventos, RD y más. Ahí. Ninguna mujer, ninguna mujer puede dominar, ninguna mujer puede dominar, a un solete de hombres que se ha de respetar, a un solete de hombres que se ha de respetar. Unos son blanditos, unos son blanditos, y otros son mamitas, unos son blanditos, y otros son mamitas, a todos los gobiernan, mujeres chiquitas, a todos los gobiernan, mujeres chiquitas. Y flacas, Javier Luciano, lo bonito es cuando ellas le dicen a uno, prepáremelo a la leche al muchacho, rápido. Y de aquí usted, no pensaste. Eso es como le daba la pena a uno, no pensaste. ¡Vamos al coro! ¿Dónde están los pantalones, de los que son mamitas? ¿Dónde están los pantalones, de los que son mamitas? En la calle se los ponen, y en la casa se los quitan. Y como dice, esto es lo que está, la artillería pesada, 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 hay quien pueda. ¿Y quién? Solamente el grosso. Ya lo sabe, güiru. Oye, Giorgi, aquí estás. ¡A la pista! La placa, la placa, la placa. ¡Vamos al coro! ¿Dónde están los pantalones, de los que son mamitas? ¿Dónde están los pantalones, de los que son mamitas? En la calle se los ponen, y en la casa se los quitan. En la calle se los ponen, y en la casa se los quitan. ¿Dónde están los pantalones, de los que son mamitas? ¿Dónde están los pantalones, de los que son mamitas? En la calle se los ponen, y en la casa se los quitan. En la calle se los ponen, y en la casa se los quitan. Yeah, ay, 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 ay Eventos, RD y paz, paz, paz ¿Cómo te dice, eh? ¿Cómo dice la percusión esta noche? Esta tarde, esta tarde ¡Vamos allá! ¡Vete y collado! ¡Gózame! ¡Peligro récord! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!